Y de chiquita. Eso se lares de más. Y de trauma a la gente. Con quien sea se metía. Dímelo a mí, me traumaron. Sí. Con los celos, por eso. Tú me has dicho que te llevaba fulana a la casa. Sí, pero cuando yo empecé a ver eso, yo me le dije, no más que ya. Yo no sabía. Pero si te lo hacía y no lo sabía. Tuve 14 años con él, yo no sabía que él me ponía el cuerno. Pero te lo hacía. 14 años. Sí. Si no, Cristina aguantó mucho. Y va que si decía a mí, Gilberto. Yo le decía, no. Porque yo tengo que. Yo tengo pareja. Aún así respetaba. Acá yo nomás le decía, sabes que no. Porque mi corazón es de otra persona. Y Gilberto decía, ¿de quién? Yo no puedo decir. Solo yo lo sé. Y va que va. Y hasta ahora sí le digo que tengo pareja. Porque yo nunca en los videos decía que yo tenía pareja. Ni cierto. Nunca. Pregúntale a Gilberto. Yo decía, no. Hasta hoy sí lo admite que José es su pareja. Ni a qué le decía que tenía pareja. No, no. Mi papá decía. Pero, por ejemplo. Que tenía pareja, pero no decía. Ay, que no. Pero si hay que llevarse bien. Sobre todo ustedes dos. Que se la llevan juntos. José lo tiene que manejar de un psicólogo. Sí. Me voy a encargar de eso. Sí ocupo yo. Sí, no. Sí. Yo sé. Reconozco yo eso. ¿No quieres una silla? No. ¿Te traigo una? No. Que soy celosa, pero. Es que siempre de chiquita soy así. Siempre he sido así con mis hermanos. Agarrita. Y mi papá decía. No te van a aguantar. No te van a aguantar. Y no te van a aguantar. Y yo decía. Acá no te van a aguantar, Cristina. Tú al tiempo vas a estar sola. Si me tocas tú sola, pues. No te van a aguantar. Sí. No me entiendes. Porque en esta vida todos nos vamos solos. Sí. En esta vida todos. Nosotros. Llegamos solos. Llegamos solos. Y solo nos vamos. Bueno. Sí, pero. Solo nos vamos. Primero vas a estar tú. Y luego tú. Y después tú. Y luego tú. Y después tú. Y siempre tú. Mire mi Irving. Le prometo que el día de mañana. No sé cómo lo voy a hacer. Pero me van a venir bien cambiadita ya de aquí para adelante. Ah. Ok. De aquí para adelante. Me van a venir bien cambiadita de aquí para adelante. Pero no lo voy a hacer por él. Lo voy a hacer por mí. Sí. Porque yo siempre estaba bien cambiadita y ahora me promongué. Bastante. Y no sé por qué. Bastante. Bastante. Pero él va a estar orgulloso de ti. Yo mi pelo. Mira tu pelo. Yo cuando lo tenía así. Mira nomás. Mira. Lo traigo cobrizo. Yo se lo pinté. ¿Quieres que te le diga a la Tania que te haga otra vez todo? Sí. No. Mira. Tú sabes. Yo sé hacerle todo. Sí. Ah bueno. Ok. Claro. Otra vez porque no me agarró bien. Yo era perdón. Fíjate. Me figura Tarzán. Ajá. Sí. Desde antes de que Giver me conociera. Giver ya sabe mi pasado. Sí. Él también ya sabe mi pasado. Yo apagaba para que me arreglaran. Pero era porque yo trabajaba en una barra. Sí. Yo nunca andaba así. Como ahorita. Ajá. Así. Pies peludos. Parezco vato. No. 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 No sé. No. No sé. No. Tienes bonito pelo hombre. Qué me pasa. Yo a veces me pongo a pensar. Pero es que también no tengo ropa. Pero mira. Tienes. La tiras. Sí tienes. Sí cierto. Te hemos dado. Pero algo haces con ella. Mira. Aquí la dejé con Mónica. La ropa Miguel. Sí. La dejé ropa aquí. Y Mónica le dijo que yo me la había llevado. Pues sí. Apenas te ocurre encargarle a Mónica cosas. Yo le dije a mi hijo. Déjala aquí hijo. Yo también le dije. Para que no se te pierda. Déjalas aquí. Yo la dejé aquí. Mejor dile. Ya se te ha desaparecido la ropa. Ahí. No. Pero uno debe estar siempre cambiado. Van a decir. Vichy. ¿Para qué hablas? Tú siempre andas igual. Pero yo no. Adolescentemente pues. O andar limpio. Dice mi amigo. No más con las garritas que tengas. No le hace que tengas dos cambios. Andar limpiecita. Esos mismos cambios. Lávalos. Pintate. Arreglate. Y te pones ese mismo cambio. Sí. No tiene nada que ver la ropa con que antes. Cambiada. Es que la ropa no. Y arreglada. No hace a la persona. Pero yo me fodongo mucho. Sí de más. ¿Y sabes qué pasa Cristina? Porque cuando estaba con aquel. Aquel. No me ponía ni atención. Me ponía. Yo por eso me arreglaba. Cuando le duele la mano. Y yo por eso. Y yo me arreglaba. Pues si me entiendes. Yo me arreglaba. Yo misma. Me miraba. Pero como esto. A ver. ¿Por qué te pones esto? Y pues si me entiendes. Aquel no. Aquel le valía. Winnie. Oye. A propósito de Winnie. Y este. Hablando de Winnie. No. El hecho de que anda encambiada mija. Te da tu. Para arriba tu moral. Tu autoestima. Si me entiendes. Y yo sé que él va a ser orgulloso de ti. Pero yo me recuerdo que tú. Tú no eres una mujer sexy. Yo no me acuerdo haberte visto. Muy. Si me entiendes. Te vestías bien. Pero hasta ahí. No. Ah no. Porque tú. Usted nunca me miró con chores. Ah. Allá sí. Porque aquí estaba haciendo calor. Allá sí me ponía chores cortitos. Ajá. Ajá. Entonces como dice el José. Me ponía. Se te veía. Y me ponía Phoenix. Y ya me ponía un tichorecito. Obviamente. A media dormir. A mí me gustan mucho. Él anytime. Me gusta mucho. Al qué baboso se quedaba ahí aquí 죽iendo. Por media nalga. yo tenía a un vecino que la muchacha vestía hasta acá y luego le se ve si le dije oye no tienes no te da coraje no para que miren lo que tengo así decía yo no y resulta que lo dejó mira le tenía mucha confianza y lo dejó para que veas que no es tan bueno andar así enseñando porque por algo alguien le brinco alguien le ha de ver dicho este de un coqueta y muy muy tan tan por eso lo que hice mi sobrina yo me puedo vestir así si me entiendes me van a faltar el respeto pero si yo quiero si me entiendes me puedo tener una larga una espalda larga hasta